El actor Juan Bautista Martínez, conocido por su participación en las películas Los viajes del viento y Pájaros de verano de Ciro Guerra, falleció en la ciudad de Bogotá. Su corazón dejó de latir a mediodía de este martes. Juan Bautista Martínez, de 66 años, nació en la ciudad de Valledupar. El gestor cultural y escritor estuvo en República Dominicana, donde le rindieron un homenaje el día sábado por su participación en el cine. Este martes, cuando arribaba a Bogotá, registró un cuadro de intoxicación, según explicó su hija Olga Martínez a RPT Noticias. Rápidamente fue llevado de urgencias al Hospital San José de esta ciudad, donde murió a causa de un paro cardíaco. El cuerpo de Juan Bautista Martínez será trasladado este miércoles a su ciudad natal. La velación será en su casa ubicado en el barrio Novalito. El gremio cultural de la región lamenta el sensible fallecimiento del artista.